¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy en este vídeo vamos a jugar con Bandit, amigas y amigas, el último vídeo del día hablando sobre este cambio muy pero que muy importante, diría que es el más importante de todos al lado del de las Claymores, que ese lo tendréis mañana, ya lo tengo grabado. Hoy habéis tenido contando este vídeo un total de cuatro vídeos. Hoy Ubisoft ha lanzado las notas del parche, el parche de mitad de temporada de mitad. De temporada, de esta temporada, Demonville, primera temporada de este año 7 y sinceramente me he ido a una partida rápida porque he jugado, bueno, he jugado cuatro Rankings, he grabado un vídeo y las demás, las otras tres partidas me he comido una verga, me han tocado equipos de mierda y sinceramente no estoy para perder el tiempo, ¿vale? Así que simplemente quiero comentaros el cambio que le han hecho a Bandit, también daros mi punto de vista y sobre todo explicaros de una diferente forma que la última vez lo tuvisteis en el canal y parece ser que no lo entendisteis o simplemente vuestra opinión es que no le veis el sentido a lo que le han hecho a Bandit para hacer Bandit Trick, pero yo sí, yo sí se lo ve y creo que es algo muy, pero que muy importante básicamente para la gente que no se haya dado cuenta todavía o que no lo sepa a Bandit. El rework, el cambio que le han hecho es que ahora en una pared reforzada, en cualquier dispositivo, utilidad, defensora, puede poner más de una batería. De hecho, las cuatro baterías si quiere. Esto, no sé por qué reforzada entre bombas, la verdad soy imbécil, pero es lo que hay. Esto lógicamente es muy, muy, pero que muy bueno. ¿Por qué? Porque cuántas veces haciendo Bandit Trick nos hemos tenido que cargar nuestra propia batería para que nos diese tiempo a hacer el Bandit Trick para, yo qué sé, romper un Ace, romper un Thermite, romper cualquier dispositivo, en este caso atacante. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque no nos dejó poner más de una batería, pues ahora eso ya se ha ido a la verga. Ahora podemos poner más de una batería en otro esfuerzo sin necesidad de romper otra batería o de hacer absolutamente nada. Esto lógicamente pues es muy positivo para cuando sobre todo tengan un Thatcher, no tengamos que estar quitando y poniendo baterías cuando perfectamente podemos dejar la que ya está puesta, que se inhiba, por ejemplo, y poner una nueva. Y hacer el Bandit Trick perfectamente y más sencillamente sin problema alguno. Así que la verdad que está bastante, bastante guapo. Me he cargado el que estaba injured, perfecto. Vamos allá. Vale. Hay uno para atrás diría. Vamos a llevar cuidado. Vale. Porque no me gustaría encontrarme con un pavo aquí. La verdad. Vale. Pues no nos van a abrir, eh, chavales. Esta gente no nos abra. Ya te lo digo yo que esta gente no nos abra. Esta gente se ha ido a chantar rápido, la verdad. Bonito. Tío, pues que casualidad que estemos jugando en el nuevo mapa. La verdad que no quería precisamente jugar en el nuevo mapa porque ya habéis tenido un gameplay antes de este vídeo, habéis tenido un gameplay jugando en el nuevo mapa. Y no me apetecía tampoco traer tanto nuevo mapa, ¿sabéis? Pero bueno. La partida rápida que he buscado se viene a este mapa, así que es lo que hay, supongo. Vale, está nadie. Tío, ¿dónde está, macho? Pero que lagazo, no me apetecía. Había aquí uno injurto. ¿Has zapado o qué? Solo está vivo uno de los atacantes. ¿Hay más gente aquí? Muerto. Bueno, me gusta. Están los dos juntos, están los dos juntos, amigos. Entonces, lógicamente esto es muy positivo, chavales. Es que quiero decir, no hay otra explicación. Lo que te da o lo que te aporta, mejor dicho, que no teníamos antes poner más baterías de bandit, tener un refuerzo en cualquier otra cosa, lógicamente es mejor que estar quitando y poniendo baterías todo el maldito rato. Quiero decir, tú puedes dejar puesta la que ya habías puesto, que perfectamente puede romper o puede inhibir, pero tú luego puedes poner una nueva sin necesidad de quitar la otra, porque te deja poner una batería más. Como si quieres poner una tercera, también lo puedes hacer. ¿Entendéis? Entonces, es un cambio muy bueno. Yo creo que el personaje, lógicamente, lo agradece en el sentido de que yo creo que se va a utilizar más. Es un cambio a mejor, lógicamente, y creo que lo han hecho para facilitar lo que es el Bandit Trick. Dejarme abajo también vosotros en los comentarios que pensáis que opináis si veis que realmente esto es un cambio positivo para el personaje o hay alguien que opina de que esto es un cambio negativo. Bueno, a ver, yo creo que nadie opina a eso. Yo estaría un poco bastante loco, la verdad, pero sí que creo que esto es un cambio a mejor, lógicamente, y que creo que está destinado precisamente y únicamente para el Bandit Trick. No hay más, quiero decir, no hay más discusión, la verdad. Tipo, es tan simple como eso. Entonces, la verdad que me gusta. A mí, sinceramente, el cambio me gusta. Me mola, la verdad. Vamos a ver si podemos hacer un poco de Bandit Trick para que lo veáis. Pero bueno, está guapo el cambio, ¿sabes? Tipo, mola que tú puedas poner un montón de batería según tu esfuerzo sin necesidad de quitar la otra, ¿sabes? Tipo, mola bastante. Como también en un escudo desplegable o en unos alambres, que eso, pues, lógicamente no tiene sentido alguno, también lo podéis hacer si queréis, ¿sabéis? Entonces, la verdad que está guapo, tío. Mola bastante, tío. La verdad. Son cosas que se agradecen en un personaje y que creo que simplemente lo actualizan con el tiempo. Está bien, me gusta, la verdad. Para que no se quede el personaje tan antiguo y que, pues, lógicamente se siga utilizando, ¿sabes? Vamos a ver qué podemos hacer. Me quiero quedar cerca de punto, tío, por si quieren abrir. Pero vaya, que no creo que vaya a abrir. Esta gente no las veo yo, no les veo yo con ganas de abrir, ¿eh? Ya te lo digo yo, ya. No les veo yo con entusiasmo de querer abrir, tú. La madre que los parió. Va, amigo, confío. Ojo. Bro. Se ha metido la Twitch, macho. Vamos a mirar cámaras, chavales. Eh, mira, tenemos un pavo aquí en las escaleras. Eh, están arriba todos. Qué pereza, tío. Qué pereza de pavos. Están literalmente todos arriba, tío. Oh, man. Hostia, boludo. Vala. Vala. Eso no nos explica el pavo, ¿eh? No me pensaba que las escaleras estaban tan cerca ahora. ¿Esto dónde va, tío? Esto va a la otra habitación, ¿eh? Ok. Hay un pavo aquí, tío. Inhibidor listo para activar. Lo matas, ¿no? Queda un enemigo. Último, te doy la puerta. Buena. Nice, amigos. Me gusta. Bueno, pues ya está. Eh, creo que esto sí. Esto es una rápida, así que... Bastante, bastante. Nice. Bueno, hemos jugado las dos rondas de defensa. He explicado más o menos lo que pienso sobre el cambio este que le han hecho a Bandit. Eh, me parece un cambio positivo. Tampoco lo he podido enseñar mucho porque no han intentado ni siquiera abrir una pared reforzada. Así que, bueno, toca aguantárselo. Tendréis próximamente en el canal. Pero, la verdad, que está bastante, bastante guapo. A mí me gusta mucho, la verdad. Y creo que va a ser un cambio bastante guapo. Que la gente, pues yo qué sé, lo agradece. Yo creo que la gente todo esto lo agradece. Pequeños cambios, pequeños buffs. Eh... Me mola. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que nerfeen a los personajes que están mejor. Que buffeen a los personajes que a lo mejor están peor. Que cambien esto, que cambien lo otro. Que cambien cosillas. Al final, eso es lo mejor. Porque cambian el juego. Cambian la dinámica de jugar siempre lo mismo. Con el personaje siempre tener las mismas. Pues, haces lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y mola que te lo cambien un poco. Para que lo hagas de otra forma. Tipo, lo juegues diferente. ¿Sabes? Está bien, la verdad. A mí siempre me gusta que hagan este tipo de cosas. Sinceramente. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ya sabéis que un like y una sobrevisión, amigos y amigas, se agradece muchísimo. Como me he comentado antes, hoy, este es el último vídeo de hoy, ¿vale? Hoy voy a subir un total de cuatro vídeos, ¿vale? Mañana seguiremos con información sobre Rainbow Six y me molaría meter alguna que otra idea interesante. Mañana, sí, mañana, sí, mañana va a ser full Rainbow Six, yo creo. Y el día siguiente, es que no sé, hoy estamos a martes, ¿no? Sí. Estamos a martes. Mañana, miércoles, vais a tener dos vídeos de R6 y el jueves vais a empezar a tener contenido de Rainbow Six Mobile, ¿vale? Que también quiero hacer contenido de Rainbow Six Mobile, sinceramente. Así que para esta semana, pues, para finales de esta semana tendréis Rainbow Six Mobile bastante guapo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Me gusta. Bueno. Uh, tengo un pago aquí. ¿Cuántas balas tengo? No hay balas. ¿Vale? ¿Me ha aparecido, pero, un pago, gente? Se me ha aparecido, tipo, increíble. Se había quedado ahí el pago, ¿eh? Vamos a subir por declaras. Se me caen los cascos, esto. Ah, que está abajo, bro. Está abajo, tú. Va, pues, me voy a agropear. Sí. Os veo al otro lado. ¿Vale? ¡Uy! Está detrás de la barba, tú. No he visto. Me pensaba que estaba a la derecha, la verdad. Está detrás de la barba, tú. Buena, me gusta. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y como digo, nos vemos en la próxima con más contenido. Mañana, muy importante, de Remus Itch, con más cosillas. Gente, nos vemos. Ahí se ve. Chao, chao.